Terreno vende cualquiera, propiedad vende cualquiera, con título de propiedad vende cualquiera. Yo, yo vendo lotes que duplican su dinero, yo vendo títulos de propiedad que duplican su dinero, yo vendo terrenos que duplican su dinero. A eso me dedico yo. Y entonces, ya que somos 63 personas, quiero 7 personas más para completar. De las 140, que la mitad me diga que quiere duplicar su dinero. Que me diga la mitad, que la mitad me diga que quiere duplicar su dinero. Yo, encantado de la vida, les explico, señores. ¿Vale? Les explico. ¿Cuántos tenemos? 73 personas. Me la acaban de decir, quiero duplicar mi dinero, así que yo voy a proceder a explicarlo. Lo que tienen en pantalla, señores, lo que tienen en pantalla, repito, este es el mapa original. Este es el mapa original. Este es el mapa original que tienen ustedes. Ojo, ojo. Este es el mapa original que tienen ustedes. Me entró una llamada, pero ya estamos aquí. Este es el mapa original, señores. Este es el mapa original de todo lo que es la carretera Panamericana Norte, el Norte Chico. Y este es el Triángulo de Poder de Miami Beach, Perú. Doctor, ¿por qué se llama Triángulo de Poder? Te voy a explicar. Voy a arreglarlo. ¿Ven donde dice Chismote? ¿Ven ustedes donde dice Chismote? ¿Pueden verlo? Díganme si pueden verlo, por favor, agarren el chat y díganme si, si lo veo o si. ¿Ven donde dice Chismote? Chismote es la capital de la pesca. Les vuelvo a explicar. Chismote es la capital de la pesca. Entonces, todos los que tienen dinero por la pesca se van a veranear a Lima. Manejan seis horas para estar en el verano en Lima. Miami, el peruano, está a media hora de Chismote. Si yo a esas personas les doy la misma calidad de playa, la misma calidad de restaurantes, la misma calidad de vivienda, en media hora de Chismote. ¿Se quedan en Chismote, se quedan en Miami en peruano o se van a Lima? ¿Qué es lo que hacen? ¿Se van a Lima, se quedan en Chismote o se van a Miami en peruano? La misma calidad de vida, la misma calidad de comida. Leo todas sus respuestas. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen si tienen la misma calidad de playa, la misma calidad de restaurante? Leo, Leo, Leo. Ahí Irving me dice, se van a Miami. Jesús Callirgo, se van a Miami en peruano. Ana Chen, me queda cerca. Leonardo Vargas, me voy a Miami en peruano. Rosa Villafuerte, se van a Miami en peruano. Es obvio, señores. Es obvio. Ni siquiera hay que discutirlo, ni siquiera hay que verlo. Si es que yo tengo algo igual a lo que me ofrece Lima, pero a media hora de mi casa, ¿me queda ahí? ¿Para qué me voy a ir hasta Lima si a media hora tengo los sentidos? Entonces, es una pregunta casi obvia, señores. Es una pregunta casi obvia. Casi obvia. Casi obvia la que les doy así. Entonces, vamos con el segundo ejemplo, ¿vale? Voy a abrir un ratito. Voy a abrir un ratito aquí las preguntas por si alguien quiere preguntarme. Ojo, este triángulo de poder tiene tres ciudades. Solo estoy hablando de la pesca en Chimbón. Voy a dejar de compartir, abro mi video y aquí me tienen. Señores, sobre el primer triángulo de poder. Voy a bajar las manos. La mía era la que estaba levantada, perdón, no sé. Entonces, sobre el primer punto del triángulo de poder. ¿Quién tiene una pregunta? Sobre el primer punto del triángulo de poder. ¿Quién tiene una pregunta? ¿Quién tiene una pregunta? Luego acá la respuesta es de todos. Juan Reyes me dice, por lógico, se van a Miami peruanos. Rosa Vilca me dice, todos a Miami peruanos. iPhone de César se quedan y se van a Miami peruanos porque el tiempo vale más que el dinero. Wilber, al caray, Miami Beach. Y entonces, acá estoy, señores. Acá estoy. La pregunta es, la pregunta que les tengo para todos ustedes. Señores, lo hacemos de una manera tan rápida. ¿Qué pregunta tienen para mí sobre el primer punto del triángulo de poder? Entonces, vuelvo a poner esto que estoy poniendo en pantalla, es el triángulo de poder. ¿Por qué se llama el triángulo de poder? Bueno, es un triángulo económico, o sea, voy a agarrar mi plumón amarillo. Acá, acá hay plata, señores. Acá, acá hay plata, señores. Acá, acá hay plata, señores. Y acá, acá hay plata. Son cuatro ciudades que tienen dinero. Entonces, estoy hablando sobre la primera. ¿Qué plata tienen estos señores? Ellos tienen la pesca. Aquí podemos ver. Ellos tienen la pesca. Gracias, hermano. En tiempo real, al momento, se han mediado bien. ¿Vale? Chimbote tiene la pesca. Entonces, dejo de compartir. Y sobre el primer punto. Alguien tiene. Alguien tiene una pregunta sobre el primer punto del triángulo. ¿Cómo se va a hacer plata en Miami, peruano? ¿De dónde van a hacer la plata? ¿Quién va a comprar las casas a 180 mil dólares? Ya, yo la compro a 90 mil, doctor. Yo la compro a 120. ¿Quién la va a comprar a 180 mil dólares? Los de la pesca, que quieren entre inmediata. Hay personas que quieren vivienda. Hay personas que quieren terreno, pero quieren entre inmediata. Ellos no saben hacer inversiones. Tienen miedo a hacer inversiones. Ellos están acostumbrados a comprar al contante y el sonante, uno tras otro. Toma la plata, dame el título de propiedad. A partir del 2 de mayo, yo vendo todos los terrenos a 180 mil soles en tren inmediata. La diferencia es que tú ahorita puedes comprarlo a 120 mil soles, entrega 30 de abril. Entonces tú tienes que esperarte estas semanas, estas cuatro semanas te esperas y tienes tu título. Doctor, o sea, yo compro a 120 mil soles ahorita. ¿Y en un mes está a 180? Sí. ¿Por qué, ah? Porque yo estoy terminando las obras. Doctor, ¿y hasta cuándo me puede esperar por los 120 mil soles? Hasta el 14 de abril. El 14 de abril es nuestra fiesta en el Hotel Westin, donde nosotros le entregamos su dinero a los inversionistas que dieron origen a Miami, peruanos. Doctor, pero yo he escuchado mucho de esa fiesta. Bueno, tú has escuchado de esa fiesta. Yo te lo voy a hacer ver, te voy a hacer ver y vivir que fue la fiesta de Miami, peruano. Fue una fiesta muy especial. La gente a esta hora se acuerda con mucha alegría porque nadie ha podido hacer una fiesta como la nuestra. No hay, no existe. Entonces, ante tus ojos, esta fue la fiesta de Miami, peruano. Ahí está mi amigo Juvenal, la primera persona de la mano izquierda, el que está con su celular es su hijo. Ahí está Juvenal. Juvenal va a estar el día 14 de abril con nosotros. Ellos son dueños de 7 lotes y 17 estacionamientos. Al costado, ellos son de Juliaca. Al costado con camisa blanca. Ves a mi amigo mío, sindicalista, experto en derecho laboral de Arequipa. También dueño de varios lotes, varios estacionamientos. Acá la ves a Karen Junco, dueña de un lote y un estacionamiento. Acá al último, la ves a Giovanna Tito, también dueña de lotes y estacionamientos. Entonces, yo soy José Verona, director del Grupo Verona, profesor de Derecho Tributario, creador y fundador de Miami, peruano. Te acabo de presentar el primer punto de poder, ¿vale? Te acabo de presentar el primer punto de poder. Y acá lo tengo en sala a don Luis Barbosa, para quien le voy a pedir en el Grupo Verona que le ponga como Juan Fitro. Lucho, tienes audio activado y destaco tu video para todos. Adelando, Lucho Barbosa. Aló, ahí me escuchan ya. ¿Cómo estás, José? ¿Cómo te ha ido? Qué gusto estar contigo, hermano. Qué gusto. Permíteme presentarte. Qué gusto estar. Permíteme presentarte. Señores, Lucho Barbosa ha sido gerente del hotel más importante de Lima. El Westing Lima Hotel, 12 años. Y hace dos años que es el gerente del Hotel Mario de Santa Marta, Colombia. Él es una institución. Es el hombre más respetado en la industria de oreca. Hoteles, restaurantes, bares y cantinas. Es la persona más respetada en turismo a nivel internacional. Con ustedes, recibanlo con un Miami Te Quiere a don Luis Barbosa. Adelante, Luchito. No, para mí es bueno estar con todos ustedes, José, con todos los inversionistas. Veo muchas caras conocidas. Nada, para mí, cada vez ir sintiendo más tangible este proyecto. Hemos estado revisando con el ingeniero Rafael en la obra, en los avances. Cada vez más es una realidad. Estamos, como dijimos, superando ya los temas de los abastecimientos y de todo el manejo de la ciudad. Y el tener la oportunidad de poner la primera ciudad de administración privada en el Perú. Que sea un eje de desarrollo como el que tú bien has marcado en una zona que tiene gran poder adquisitivo en el entorno. Y que tengamos la oportunidad de empezar con este proyecto. Me parece muy, muy interesante. Yo le toco acá a cualquier pregunta, cualquier inquietud que tengan. Encantado estar con ustedes. Y también encantado de pertenecer a este equipo de este gran proyecto. También no sé si le toca. ¿De qué hablas? Tú no lo haces la otra noche. Tienes que darme crédito por eso. No es sobre el crédito. Es sobre nosotros. Necesitamos tener... Gracias, gracias, gracias por los mensajes. Y lo que decía José es muy cierto, ¿no? O sea, la plusvalía de algo al comienzo, sobre todo en temas de movimientos, es totalmente fuerte. Imagínense ustedes cómo se da, cómo se da de importante este tema que ante todas las crisis, llevas de bancos y todos los temas, lo único que nos ha acabado de subir ha sido el tema de los inmobiliarios, ¿no? Bueno, estábamos conversando la otra vez con José, el caso del Dodal. El Dodal que en un momento era ahí en los sanitarios, era ahí en los sanitarios de una parte de unos condados de Miami y lo transformaban en una organización que hoy en día el valor por metro cuadrado está de alrededor de los 1.800, 2.000 dólares. Todo por una visión de desarrollar y generado un área en torno a este lugar que no se va a abrir un parque porque lo utilizaban con temas de sostenibilidad y es muy, muy interesante todo lo que se puede desarrollar y todo lo que podemos lograr en un proyecto tan importante y tan emblemático. Y como dice José, tenemos un vidato de oro ahí porque tenemos la salida de toda la parte de la sierra, de todo lo que es el diseño, todo lo que se sale de Huancayo, tenemos a Chimbote con la flecha, con la industria, toda la industria del norte y hacia el sur tenemos a todo lo que es Ancash y en verdad estamos en un, estamos en el medio de un epicentro muy interesante. Por eso fue que se definió hacer en esta ubicación Miami Beach peruano porque en verdad tenía muchas fortalezas para el desarrollo que queríamos hacer. Acá siempre encantado de cualquier pregunta, cualquier duda que tengan, encantado de escucharnos. Muchito, para mí es un placer tenerte en sala, es un orgullo y yo creo que acá hay una pregunta que tú la puedes responder mejor que yo. Cuéntanos por favor los casos de Punta Cana, cómo un desierto se convirtió en Punta Cana, cómo unas chacras se convirtieron en Magdalena y cómo un desierto se convirtió en esta tierra de casinos en Estados Unidos. Adelante, por favor, Luchito. Yo, yo te ayudaba a que me conocí bastante de la experiencia de Punta Cana. Punta Cana para muchos es un destino y todos nosotros cuando escuchamos hablar de Punta Cana de pronto lo relacionamos automáticamente con una ciudad. Pues descuento que Punta Cana es una ciudad privada, es un desarrollo también que empezó en una zona que era descampada, que era una selva, una selva que borría una parte con unas playas paradisíacas y un grupo de americanos sentó con la visión de organizarlo, de ponerlo como un destino, de hacerlo como una ciudad, muy pareció lo que estamos diciendo nosotros en Miami, y ellos tomaron esto, le hicieron un acuerdo al gobierno de República Dominicana y en verdad casi no pagaron nada por las tierras, pusieron infraestructura y desarrollo. Y hoy en día Punta Cana está en una valorización de metro cuadrado de terreno de dos mil trescientos, dos mil cuatrocientos dólares. Punta Mita, una caleza de pescadores, una persona con visión fue, movieron la caleza de pescadores a otro punto donde pudieron seguir con sus actividades extractivas y hicieron toda una organización privada que si ustedes la ven ahorita también es una ciudad de organización privada y googlean este nombre, Punta Mita, en México, van a darse cuenta que es uno de los puntos más exclusivos con un valor por metro cuadrado de cuatro mil, cuatro mil doscientos dólares por la exclusividad, porque ya no hay terreno. O sea, el que quiera algo en Punta Mita tiene que comprar una casa existente. Ahí empezó con un ancla de un hotel de ultra lujo que es el Four Seasons, después todos los demás hoteles que están adentro también son de lujo, hay un Sun Raid y todo, y todo se desarrolló en base a esta edición, ¿no? Y si vamos a ejemplos de nuestra parte, yo me acuerdo cuando mi papá en el año setenta compró unos terrenos, un terreno en un sitio que era casi casi las afueras de Lima, que en ese momento era la avenida del ejército Consolabedi, el parque de La Pedra, el parque de la Guardia Civil. Y toda esa zona fue una de un desayuno inmobiliario que en ese momento costó un sol cincuenta al metro cuadrado. Imagínense cómo se valorizó en el tiempo y ahora es una de las zonas más exclusivas para la avenida que incide. En general, los inmobiliarios, cuando los cogemos en esta fase de implementación, son temas muy, muy entables. Muy entables son temas que tienen mucho futuro y no hay mejor momento para entrar en algo que cuando comience. Ahí es donde va a haber más curva de valor, ahí es donde va a generarse más valoración de las inversiones que podamos hacer. Entonces, creo que estamos en un muy buen momento y es una excelente oportunidad de entrar a este proyecto. Muchas gracias por el comentario. Efectivamente, estamos con un gran equipo desbordándonos con grandes profesionales y con gente de mucho valor. Esa es la idea, ¿no? Que guardamos con gente de mucho valor. Luchito, acá hay varias personas que dicen que un título de propiedad hace que se duplique el valor de un terreno. O sea, antes de tener el título valía 90.000 y ahora con título valía 180.000. ¿Por qué genera eso? ¿Qué genera eso? ¿Es real? ¿No es real? Tú que con tus sueños de experiencia... Esa, a ver, yo te lo pongo en un nicho, ¿no? En un nicho muy sencillo te lo pongo, ¿no? Cuando tú vas a comprar a un edificio, lo compras a un departamento en planos, te vale el 0,68-70% de lo que vale normalmente el departamento. Si tú lo compras en OVEA, te vale como un 0.80-0.85. Y si lo compras con el edificio terminado, de repente estás pasando uno, uno, diez, uno, quinto porque ya comenzó a generar la pluralidad. Entonces, eso es lo que pasa. Exactamente. Ese micro que hemos analizado en un edificio, en un edificio vertical, es exactamente lo mismo que pasa en una infraestructura, en el desarrollo de una urbanización. Orante del mar, salario con el ejército. Hoy en día, posiblemente una de las zonas más exclusivas de San Benicio. En un momento, era visto como los extramuros, era visto como un sitio donde nunca nadie iba a vivir, igual que Maranga, que también lo veían así, Maranga se vendía a 10 soles en metro cuadrado, cuando un dólar, para crear una referencia, un dólar costaba 17 soles. O sea, costaba casi 50 centavos de dólar en metro cuadrado. Y esas referencias de cómo es la plusvalía en el tiempo de estos activos, es exactamente lo mismo que nos está pasando en Miami Beach. Exactamente lo mismo. Esa es la historia, esa es la línea, esa es la línea de rentabilidad que se da en el tiempo. Señores, están ante el hombre que es una institución a nivel de turismo. ¿Y sabes qué suerte tengo yo? La primera suerte tengo que él es mi amigo y mi hermano. Y la segunda suerte que tengo yo es que están ante la persona que diseñó Miami es peruano. Gracias, Lucho Barbosa, por diseñar Miami es peruano. Un placer y un privilegio tenerte. Y acá todas estas personas que están en sala van a gozar de tu obra maestra. Gracias, Lucho Barbosa. El honor es todo mío, José. Encantado. Y siempre gracias por tu energía y tu don de gente para construir con energía positiva estos grandes proyectos. Un fuerte abrazo a todos. Gracias, mi hermano. Gracias. Señores, vamos a continuar con el triángulo de poder. ¿Vale? Entonces, acá tienen, habíamos empezado con la pesca. Voy a apagar mi video para que puedan verlo. Había empezado con la pesca en Chimbote y ahora vamos a poner el segundo punto del triángulo del poder. ¿Vale? Acá está la minería. En toda esta zona de influencia, en toda esta zona de influencia, el foco económico es la minería. Todo lo que acabo de pintar con amarillo, que lo voy a borrar para que ustedes lo vean, todo este foco aquí está lleno de minería. ¿Vale? Entonces, acá hay minas, señores. Acá hay minas que trabajan todos los días. La pregunta, las personas que están en la mina, ¿tienen dinero o no tienen dinero? Pregunta para ustedes. Las personas que están en la mina, que están en la minería, ¿tienen dinero o no tienen dinero las personas que están en la minería? Díganme ustedes, ¿tienen o no tienen dinero? Una pregunta quizás inocente, ¿no? Pero quiero que ellos lo tengan claro. Las personas que están en la mina, ¿tienen dinero o no tienen dinero? Pregunta básica. Pregunta básica. ¿Tienen dinero o no tienen dinero? ¿Qué es lo que pasa con las personas que están en la minería? ¿Tienen dinero o no tienen dinero? Eso me gustaría que ustedes me respondan. ¿Tienen dinero o no tienen dinero? ¿Cómo es que realizan su proceso? ¿Tienen dinero o no tienen dinero? ¿Por qué? Porque el segundo punto en nuestro triángulo económico, el segundo puntito en nuestro triángulo económico, es la minería. Y es algo que uno tiene que ser claro. Cuando hablamos de la minería, hablamos de un sector con muchísimo dinero. Voy a sacar un ratito de gráfico para poderles explicar. Cuando nosotros hablamos de la minería, es el motor de la economía peruana. Y el centro de la minería peruana se encuentra en Guaras. Esto no lo he dicho antes. ¿Por qué? ¿Por qué no lo he dicho antes? Para que mis seguidores, mis fans no se pongan bojas. Por eso no lo he dicho antes. ¡Callaí, Tormás! ¡Callaíto! Doctor, ¿y quién le va a comprar? Nadie, hermano. No te preocupes, nadie. Peber, Bambam, Pica Piedra, Pablo Malmo. Ellos me van a comprar. No me interesaba decirles. Pero ahora, a tres semanas de entregar los títulos, te revelo el secreto de José Vero. Te revelo el secreto mejor guardado de José Vero. A mí me van a comprar los lotes a 180 mil soles los reyes de la minería. Todos los que se dedican a la minería y no tienen mentalidad de inversionista. Ellos quieren entrega inmediata. Dame la plata, dámelo. Toma la plata, dámelo. Toma la plata, dámelo. Son personas que trabajan contra entrega. ¿Quieren entrega inmediata? Tengo, tengo. Y si por ahí me aparece un inversionista como ustedes, ustedes son inversionistas. Ustedes quieren meter la plata, ustedes quieren comprar a 120 mil para vender a 180. Y ganarse esa utilidad, ganarse esa ganancia. En negocio se llama take a profit, tomar la ganancia. Ustedes quieren tomar esa ganancia. Ustedes quieren ganar ese interés. Ustedes quieren ganar esa rentabilidad. Ustedes quieren ganar esa plusvalía. Ustedes son inversionistas. Pero los que están, y vuelvo a poner mi mapa acá para que ustedes lo tengan claro, los que están en el triángulo de poder, que es este, los que están en el triángulo de poder, por aquí tengo la pesca. Por aquí tengo la minería. ¿Pasas demasiado tiempo pegado a la computadora? ¿Necesitas salir más? ¿Debería salir tu lado? Doctor, ¿y en Barranca qué hay? Agricultura. Sí, sí, con su hilo fuerte. Jugar con tus amigos y tener... En menor escala, ganadería. Pero tengo los tres sectores económicos dándome un besito a Miami, Perú. ¿Jugar con patos? Por favor, nadie. Doctor, o sea, hay tres sectores económicos, hay cuatro. Pero te voy a presentar los tres primeros. Los tres primeros son pesca, minería y agricultura. ¿Qué te parece mi triángulo de poder de Miami, Perú? Sin tecnología. Chalot, deja eso. No necesito ser monitoreada todo el tiempo en la computadora. No hago nada más. Dime, ¿qué te parece mi triángulo de porno? Yo hago cosas que no debo. No bajo música ilegalmente. Yo no veo porno como cuento. ¿Te parece bueno, malo, más o menos? ¿Qué forma? No, ella dijo porno. Increíble, increíble. No tengo porno. ¿Qué te parece mi triángulo? No necesito por hacer pareja. El secreto mejor guardado de José Verón. No sé. El secreto mejor guardado de José Verón. ¿Dónde están los compradores a 180? Y la pregunta es, doctor Verón, ¿y si usted sabía de esto, por qué no lo dijo? Fácil. Ahora que somos 200 personas. Doctor, ¿por qué no lo dijo? Porque yo no tengo por qué ofrecerles a ellos algo que les va a costar 180, 90. Sería loco. ¿Sabe quiénes son mis clientes de 90 mil soles? Huancayo, Arequipa, Tagla, Piura, Cerro de Pasco, Madre de Dios y Titos. ¿Qué son mis clientes? Mira, Irma me dice, Huancayo presente. Ahí lo veo a René Vilca, que me va a mandar ahorita su mensaje. Tagna presente. Son propietarios. Son propietarios. Mira, Huancu, Huaraz presente. Ciclayo presente. Lánzame tu provincia y ponme ahí el presente. Y vas a ver que hasta del extranjero tengo. Ahí veo a Marta en Estados Unidos, veo a Duimar en Venezuela, veo a Yuyit en Argentina. Ponme tu ciudad y el costado presente. Ponme donde estás presente para que la gente sepa. Así como lo ha hecho Irma, señalándome, Huancayo presente. Leonardo Barca, Arequipa presente. Salmo Sánchez, Ica presente. René Vilca, Tagna presente. Florentino Paitán, Huancayo presente. Rocío, Callao presente. Fíjate. Lánzame tu ciudad. Hilda, Tagna presente. Uy, te salió competencia, René. Duimar, Venezuela presente. Fíjate. Fíjate. Yanni, Piura presente. Rosa Villasuerte. Nancy Cusa. Chaclacayo presente. Chaclacayo presente. Fíjate. Los que son de Lima, lánzame su ciudad. Walter Tumbe presente. Si eres de Lima, no me pongas Lima. Ponme Hebreña. Ponme Chupaca. Fíjate. Olmos presente. Lánzame tu ciudad. Somos 200 personas y yo quiero leer las 200 ciudades. ¿Vale? Elizabeth Callao presente. Mira, Cajamarca, Villa María del Triunfo, Ate, Manchaya, Ayacucho, Cusco, Casma, Tarma, Piura, Trujillo. Sigo mandando su ciudad. Por esas ciudades es que yo nunca revelé mi secreto. Por esas ciudades es que yo nunca revelé mi secreto. Porque todos ustedes de Guantayacucho, de La Molina presente, de Cusco, de Jesús María, del Tambo, de Comas, todos ustedes están comprando a 90.000 soles. Todos ustedes están comprando a 120.000 soles. Porque los señores de Chimbote, de Guaraz, de Barranca, de Guarmel, me van a comprar a 180.000 soles. Y te voy a revelar la cuarta actividad económica. La primera, como tú ya lo escuchaste, es la pesca en Chimbote. La segunda es la minería, las minas en Guaraz. La tercera es la agricultura en Barranca. Y la cuarta es la exportación en Guarmel y en Cas. Esas son los cuatro ejes económicos. Es el triángulo de poder de Miami y Perú. ¿Quién me va a comprar los lotes a 180.000 soles? Los ricos de la pesca, cansados de irse a Lima, que quieren una playa con restaurantes, con muevie, con bulevar, con mall, con tiendas comerciales, con outlet, con Ripley, con Saga, con Cineplanet, con Cinemark. No se van a quedar en Chimbote. No se van a ir a Trujillo. No se van a ir a Lima. Se van a ir a media hora de Chimbote. A Miami y Perúano. Los de Guaraz, que se iban a Lima a comprar la ropa pituca. Ahora se van a ir a Miami y Perúano a comprar la ropa pituca. Se van a ir de Guaraz a Miami y Perúano porque son dos horas. De Guaraz a Lima son ocho horas. Pregunta, ¿tú de Guaraz a Lima prefieres hacer dos horas y estar en una playa elegante, con centros comerciales, con bulevar y con muelle, o prefieres hacer ocho horas hasta Lima? ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres? Agarra el chat y dime, ¿qué prefiere la gente de Guaraz? ¿Dos horas a Miami y Perúano o ocho horas hasta Lima? Están ustedes siendo testigos de cómo les revelo mi secreto, mi triángulo de poder de Miami y Perúano. Y hay algo que les voy a confesar. Abro mi video, ustedes son doscientas personas. Nunca en su vida vendan un producto si no tienen consumidores finales. El éxito de un producto son los consumidores finales. Yo en pandemia me volví millonario porque vendí plan Psicovics. Me convertí en experto en plan Psicovics. Yo en pandemia me convertí en millonario porque me convertí en experto en sacar reactiva Perú. Yo en pandemia me convertí en millonario porque me convertí experto en sacar el fondo de proinversión. Yo en pandemia me convertí en millonario porque me convertí en experto en resolver fiscalizaciones de Zunafil. yo siempre estoy en negocios donde tengo mucho mercado por eso Miami es peruano es un éxito porque yo primero estudio el consumidor a mi no me interesan los proveedores si no hay los consigo a mi no me interesan los vendedores si no hay los encuentro que me interesa el consumidor final el que me va a comprar el lote finalmente y cuando la gente me compre en mayo mis lotes a 180 mil soles sabes que voy a decir yo no hay no tengo a 150 mil soles porque los lotes en el primer condominio que solo me quedan 59 me parece están 120 mil soles hasta el 14 de abril del 15 al 30 de abril están 150 mil soles así René Vilca venga el 15 mira doctor acá están los 120 no hermano ayer terminó en 120 ¿quieres? 120 hasta el 14 el 15 vale 150 mil y así venga Susana el 2 de mayo doctor acá están los 150 mil negativo está 180 mil y eso quiero que se graben las fechas porque yo hablo en serio no juego con las fechas ay doctor pero un chance espérame no espera mi mamá te voy a esperar a ti no espera mi mamá te voy a esperar a ti no espero a mi hija te voy a esperar a ti no señor el precio tiene fecha de vencimiento quieres lotes que van a estar 180 mil soles a partir del 2 de mayo esta es tu oportunidad 120 mil soles desde hoy hasta el 14 de abril ojo no es hasta el 14 de abril es hasta que se me acaben los 59 lotes se me acaba así tú vengas se supone se me acaba el 11 si tú vienes el 12 te digo no hay manan se acabó compren el segundo condominio entrego el 10 de noviembre o sea acá hay mucha mucha mucho producto escaso yo tenía 474 lotes de estos están vendidos 420 me quedan 50 y picos esos 50 están 120 mil soles ¿hasta cuándo? hasta el 14 de abril a partir del 15 de abril 150 mil soles ¿hasta cuándo? hasta el 30 de abril y a partir del 1 de noviembre que feriado perdón el 1 de mayo que feriado 2 de mayo 180 mil soles voy con una pregunta que me ha hecho un compañero de ustedes ¿en cuánto es la medida? Nilton Rodas perfecto Nilton Nilton Rodas ¿en serio? Nilton Rodas tienes audio activado si me apoyas con el video mucho mejor Nilton ahí tienes audio activado amigo Nilton Nilton Rodas Nilton Rodas audio activado querido Nilton son como un colchón con memoria es guau Nilton ¿cómo estás? ¿cómo estás? Buenas noches quería preguntarle ¿cuánto es la medida del freio inmueble que está vendiendo? o los lotes 160 metros 8 de frente con 20 de fondo y te voy a presentar el modelo de casas que tenemos acá yo te voy a presentar en exclusiva el modelo de casas que tenemos fíjate ¿lo estás viendo querido amigo? sí lo estoy viendo perfecto vamos a vamos a estoy compartiendo ya listo voy a tomar una foto a esto voy a dejar de compartir pantalla listo y ahora voy a compartir la foto dame un segundito acá compartir foto para poderla garabatear listo ya está ¿me sigues amigo mío? ¿me sigues? sí listo entonces tú me pregunto doctor ¿cuáles son las medidas? entonces aquí ¿ves lo que estoy pintando amarillo en este momento? sí ahí tienes 8 metros ya listo y en lo que te voy a pintar de verde en estos momentos tienes 20 metros ¿qué más? acá dice 20 ¿lo ves? 20 metros listo entonces 20 por 8 tienes los 160 metros ¿qué te parece mi hermano? está barato está caro quieres comprar por docena hola ¿cuánto me cuánto precio hasta la fecha? 120 mil soles ¿hay ubicaciones ubicaciones o iguales por ejemplo si uno quisiera en un lugar esquina Felipe mira te voy a contar ¿igual es el precio o María? igual es el precio igual es el precio igual igual es el precio te voy a contar cómo es la situación de los precios te voy a contar en Playa Tortugas ¿vale? en Playa Tortugas está mil soles el metro entonces si el lote es de 160 metros ¿cuánto está un lote de 160 metros en Playa Tortugas? 160 por mil sería 160 mil ¿correcto? sí ya eso es lo que cuesta en Playa Tortugas 160 mil doctor pero ¿entonces cómo está 180? en Playa Tortugas no hay agua no hay desagüe no hay pistas no hay veredas al menos trataré de ir a dar un estimado yo te lo voy a entregar con agua con desagüe con pistas con veredas pregunta mi hermano ¿vale lo mismo o vale más? ¿cómo se llama? ¿todo se entrega en cuánto tiempo está el programa? te lo entrego el 30 de abril con agua salve pistas y veredas todo completo la diferencia que tú estás entrando ahora y nosotros estamos vendiendo desde el 19 entonces pregunta si en Playa Tortugas vale 160 mil solos un lote de 160 metros sin luz sin agua sin desagüe los lotes de Miami y peruanos ¿vale lo mismo o vale más? ¿sabes lo que puede hacer con Fortuna? creo que la diferencia es bueno los lotes de Miami y peruanos van a valer más que en Playa Tortugas y tú los compras a 120 mil ahora claro ahorita están menos claro tú los compras ahorita tú los compras ahorita en este momento tú los compras a 120 mil solos eso es lo que lo compras ¿vale? cuando yo te entrego el título estos lotes van a costar 180 mil solos entonces pregunta ¿cuánto te ganas tú? y la diferencia es bueno 60 mil solos doctor ¿y qué pasa si no lo vendo? ¿qué pasa si me lo quedo? cuando usted construya las casas que ya me han dicho que usted va a construir las casas y en 6 meses la va a entregar ¿cuánto vale el lote? lote cuando las casas estén construidas el lote vale 220 mil soles precio mínimo 240 mil soles dependiendo de la ubicación pero ojo este es el precio del lote este es precio lote opciones este es el precio del lote con casa cuando tenga en casa solo el lote va a costar entre 220 y 140 aparte tienes que sumar el valor de tu construcción quiere decir que de 180 se va a 220 mínimo cuando la gente construye una casa encima de esto hay una pérdida de 12 mil dólares de la tienda y luego la disquera de pib lo está vendiendo bueno creo que no lo sabríamos hasta ¿cuánto lote quieres hermano? ya sabemos y esta mano es por eso y por el dinero que le está prestando a su padre que se genera esta atención ¿cuánto cuánto estamos cuánto le hemos prestado? 80 mil dice mi pregunta 8 mil u 80 mil ¿cuánto lote quieres? yo estoy aquí acepto si quieren de 2 de 3 de 4 media docena una docena tres cuartos de docena acepto propuestas lo que quieran lo que quieran yo encantadísimo de responder sus preguntas no hay mucho que poder hacer Pedro Zabaleta vamos con Pedro 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 Zabaleta audio activo Pedro Zabala Pedro Zabala audio activado adelante Pedro Zabala doctor buenas noches ¿cómo está? mucho gusto soy de de familia Tristeis quería hacerle una consulta el costo de construcción ¿cuánto va a valer? ¿qué tipo de cómo va a ser el modelo de casa que se va a construir? que me habían preguntado para saber responder vale perfecto el valor de las casas en el primer condominio va a ser un valor espectacular les voy a cobrar a precios unitarios al por mayor cuando usted cuando construyen su casa es precios unitarios al por mayor lo voy a explicar en sencillo una casa tiene un valor de construcción por compras al por mayor más o menos 120 mil 150 mil ¿cuánto le cuesta a una persona construirlo? 250 300 mil doctor ¿por qué usted le cuesta 120 150? pasa porque tú cuando construyes tu casa compras 20 bolsas de salón yo voy a comprar 20 mil bolsas tú cuando construyes tu casa compras 20 mil 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 tú vas a comprar 100 barras de fierro yo voy a comprar 100 mil barras de fierro ¿a quién le cuesta más barato? Zavala ¿a ti o a mí? Zavala me cerraste te voy a abrir el baile Pedro Zavala audio abierto Zavala ¿a quién le cuesta más barato? ¿a ti o a mí? por supuesto que usted doctor por la cantidad que se está comprando yo estoy comprando para construir 200 casas a la vez o sea yo llego a tu tienda y te digo Cholo dame mil soles ¿me ves bonito o me ves feo? de hecho te lo veo bonito te digo Cholo dame 200 mil soles ¿me ves más bonito o me ves igual? no ya ya va cambiando es que yo voy a hacer una compra para 200 casas yo voy a comprar 200 veces lo que la persona compra normalmente por eso a mí me va a costar la compra precios todavía no lo lanzamos y solo lo van a saber los propietarios no lo lanzamos en Zoom ni lo hacemos público ¿por qué? para matar sapos mi abuelo decía sapos al agua así es los propietarios que ya tienen un bar de 400 propietarios son los que se van a enterar ellos van a tener los precios de unitarios los precios de salón mayor ellos van a tener todo y en este momento tomarán su decisión y con respecto disculpe doctor el modelo de la casa que se va a cumplir el modelo de la casa va a ser un estándar los planos son públicos los hemos regalado porque nosotros tenemos los planos estructurales los planos de energías eléctricas los planos de la ingeniería sanitaria nosotros tenemos todo pero los planos son públicos para todos nuestros niños es un estándar que se va a manejar para todas las casas ¿verdad? y no hay forma de que cada uno construya lo que quiera no hay acá todos tienen el mismo modelo de casa y doctor y si uno supongamos que haya por ahí uno que quiera construir de forma particular ¿igual tiene que acomodarse a ese estándar de todas las casas? sí claro cada uno nadie tiene la obligación de construirla conmigo yo no olvido a nadie cada uno tiene la obligación pero todos construyen con la misma arquitectura ah ya doctor ok muchas gracias encantado un placer un placer señores si alguien tiene alguna pregunta para mí son las 10 y 10 y como todo lo bueno tiene su final así que acaba de culminar mi presentación si alguien quiere hacerme alguna pregunta algún ofrecimiento algo una propuesta levante la mano que yo aquí soy todo oído Dios me dio dos oídos para escuchar el doble y una boca para hablar la mitad así que señores con las manos abiertas recibo toda oferta toda propuesta que ustedes tengan si es propuesta indecente también la recibo a ver señores cinco cuatro tres dos uno cero señores muchísimas gracias a las doscientas personas que me han acompañado en este momento llama a la persona que te invitó un momento